Por lo pronto les voy a mostrar como se quita la parrilla de la camioneta para que ustedes puedan hacer lo mismo en caso de que tengan dudas de como quitar la parrilla Ok, pues bueno, para quitar la parrilla de esta camioneta de la NP300 Nissan o Frontier vamos a quitar cuatro seguros que tiene la parrilla Tiene uno en este lado, tiene otro en este otro y dos más en esta parte que por cuestiones de comodidad yo ya quite les voy a mostrar con uno solo como es que se quita estos seguritos tienen una pestaña, un clip que se levanta, se tiene que levantar para poder después salir el seguro completamente ya sale el seguro, se los muestro este seguro baja y sube Ok, bueno, entonces para continuar la parrilla tiene en esta parte de adentro tiene otros dos seguros más que son estos, déjenme ver que se los muestro que son estos dos o sea, se los voy a señalar con el desarmador ahí se ve uno y el otro aquí en la parte de arriba esos dos seguros igual hay que quitarles unas pestañitas que aseguran la parrilla las presionamos y podemos jalar la parrilla hacia la parte de afuera esos son en cada lado de la parrilla en cada uno de los lados tienen esos dos seguros cada lado y también por la parte de adentro, por la parte de abajo vamos a encontrar unas pestañas también que serían estas, que tienen seguro tiene esta, tiene una, dos y una más acá atrás, tres en total serían una, dos, tres, cuatro, cinco, seis pestañas igual, estos tienen un segurito por la parte de abajo se los presionan y jalan cada una de ellas y ya pueden retirar la parrilla de la camioneta bueno, pues espero ahorita hasta el momento les haya servido como retirar la parrilla